Estamos caminando al cuello Como ahora estamos subiendo No se ve nada Si metes de lluvia, tú la quieres Efectivamente, estamos corriendo con el demonio Pues sí, ya que se agarra Borguito, ya que se A la mierda, esto sí está despesito Oye, no se ve absolutamente nada No son fallas de filmación Tranquilo, Moreno, tranquilo Estás con metiós, ¿no? Oye, no mueva mucho la cámara Porque te vas a pensar que Estamos cayendo No mueva mucho la cámara No mueva mucho la cámara No mueva mucho la cámara No mueva mucho la cámara